Hola, ¿qué tal a todos? Qué alegría saludarlos. Son las 11 en punto de la noche. Bienvenidos al sorteo número 4753 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 29 de junio del año 2022. Como siempre, la cita todas las noches, todos los miércoles a las 11 en punto de la noche. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, inspección de precios, pesas y medidas, el señor Carlos Humberto Gómez Gómez. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Luzmari Álvarez Rave. Muy bien, y en presencia de las autoridades hemos sorteado los primeros secos. Sorteamos del seco número 30 al sexto seco. Y justo en este momento procedemos a sortear esos cinco secos restantes. Y por supuesto, ese premio mayor de la Lotería de Manizales, que desde hace algunos meses ascendió a los 2 mil millones de pesos. En este momento, usted está viendo a través de las pantallas de sus televisores, de la señal de nuestro canal Telecafé, esos resultados de esos primeros secos. Si usted quiere tener todo el conglomerado de los resultados, puede hacerlo mañana jueves ingresando a www.loteriamanizales.com y allí saber si es alguno de los afortunados de los 30 secos o por si el contrario es el feliz ganador de ese premio mayor de los 2 mil millones de pesos. Recordarles que para ganar la Lotería de Manizales hay que comprarla a un lotero de confianza. La cita, como siempre, todos los miércoles a las 11 en punto de la noche. Aquí por la señal de nuestro canal Telecafé. Muy bien, vamos a sortear entonces el quinto seco por 100 millones de pesos. Nuestro premio mayor es cumplir 100 años al lado de nuestra gente. Lotería de Manizales desde 1922, cumpliendo los sueños de todos los colombianos. Quinto seco por 100 millones de pesos para el número 2, 2, 8, 8. Quinto seco por 100 millones de pesos para el número 2, 2, 8, 8, de la serie 0, 0, 7. Cuarto seco por 100 millones de pesos. La Lotería de Manizales estrena su plan de premios con un premio mayor de 2 mil millones de premios. 30 premios secos y más oportunidades de ganar. Compra mañana mismo el billete a tu lotero de confianza. Cuarto seco por 100 millones de pesos para el número 8, 8, 1, 2, de la serie 0, 51. Cuarto seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 88, 12, de la serie 0, 51. Tercer seco por 100 millones de pesos. Millonario con la devuelta de los mandados compra la Lotería de Manizales por solo 10 mil pesos el billete y 2 mil pesos la fracción. Empieza a vivir la vida que siempre soñaste. Tercer seco por 100 millones de pesos para el número 2, 2, 5, 0, de la serie 141. Tercer seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 22, 50, de la serie 141. Segundo seco por 100 millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Segundo seco por 100 millones de pesos para el número 4, 9, 6, 7, 7, de la serie 0, 31. Segundo seco, Lotería de Manizales, sorteo número 4, 753. Para el número 49, 67, de la serie 0, 31. Primer seco por 200 millones de pesos. Ahora tendrás la oportunidad de ganar un premio mayor de 2 mil millones de pesos. ¿O qué tal ese premio seco de 200 millones? Así podrás empezar a vivir la vida que siempre soñaste. Compra la Lotería de Manizales y cumple tus sueños. Primer seco. Este es de 200 millones de pesos para el número 8, 5, 2, 4, de la serie 0, 90. Primer seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 85, 24, de la serie 0, 90. Llegó el momento más esperado. Saber quién es ese ganador. De los 2 mil millones de pesos de la Lotería de Manizales, el sorteo número 4, 753. Hoy es miércoles 29 de junio. Recordarles que puede consultar todos estos resultados mañana ingresando a www.loteriademanizales.com. Lotería de Manizales desde 1912, cumpliendo los sueños de todo un país. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos para el número 2, 4, 8, 7, de la serie 0, 0, 9. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos.